Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido. El día de hoy que quiero compartir contigo es un tema muy importante, sobre todo si estás empezando de cero. Y aunque no estés empezando de cero, seguramente no conoces los cinco pasos muy importantes, sobre todo para tener resultados implementando inteligencia empresarial. Hoy te voy a mostrar, te voy a enseñar esos cinco pasos para que puedas aplicarlos y obtener resultados. Muy bien, oye, pues vamos entonces al contenido, ¿vale? Entonces, primera cosa que quiero mostrarte, ¿vale? Porque muchas veces seguramente te puede pasar. Mira, voy a compartir aquí como cada día comparto. Déjame que comparta aquí esto de aquí, ¿vale? Mira, este es un email, ¿vale? Para quien no ve, bueno, para quien no ve en Instagram, ¿vale? Lo estoy compartiendo, pero lo voy a leer. Es simplemente un email, ¿ok? Entonces, este es un email y quiero que veas de uno de nuestros alumnos, ¿vale? Carlos. Carlos me lo envió, mira, el 8 de junio del 2022, ¿vale? O sea, un mes atrás más o menos, ¿vale? Entonces, aquí hay un punto importante en donde, bueno, aquí Carlos un poco habla un poco de lo, mira, voy a leer todo, ¿vale? Dice, realmente me ha gustado muchísimo el máster EBI. He aprendido muchísimo y sé que como en todo jamás se deja de aprender que como la sociedad de la tecnología misma va cambiando, todo tiene que ir evolucionando. Me gusta muchísimo todo lo que hemos compartido y el apoyo que me han brindado cuando lo he requerido, ¿vale? Y aquí es el punto importante, ¿vale? Este es el punto importante que a lo mejor tú estás en ese punto, ¿ok? Es decir, él dice, estoy muy comprometido con mi superación personal. Actualmente sé que estoy bien en mi trabajo, ¿vale? Él tiene un trabajo que está muy bien remunerado, se siente bien, etcétera. Y ya he desarrollado algunos proyectos. Y aquí viene el punto importante. Escucha, dice, la empresa tiene ya un equipo contratado para la administración de Power BI. Y cuando se lo propuse de que me financiara la formación, se negaron porque pensaron que para qué era necesario. Ya no era necesario porque ya tenían un equipo que trabajaba en ello. Que si ellos ya tenían quienes se encargaban o se encargaran de la administración de Power BI, pero, aquí viene el pero, pero últimamente nos ha tocado presentar algunos informes a nuestros partners y tuvimos que improvisar un poco. Así que desarrollé unos informes en Power BI y estos fueron de agrado para mi jefe. Lo que conlleva a que me preguntara si yo podía manejar el tema de los enlaces hacia la base de datos. Ya vi, desarrollé las clases en el módulo 4 con Oracle. Son clases que tenemos dentro de la formación. Pero he topado un poco con el acceso a la base de datos, con SQL y sistemas, nuestro sistema es SAP. Vale, en fin, estoy viendo los frutos del esfuerzo. Claro, ahora no he pensado en cuánto dinero pudiera generar adicionalmente al que ya me pagan porque primero quiero desarrollar el proyecto con el módulo, etcétera, etcétera. Vale, entonces el punto importante que quiero compartir contigo y que tú puedes estar en ese punto es que, oye, dentro de la empresa, como le pasaba a Carlos, ya hay un equipo que trabaja, ¿vale? Con la herramienta, ya hay un equipo. Pero, ¿qué es lo que hizo Carlos? Carlos, aún así, viendo la necesidad de la empresa, ¿qué es lo que hizo? Agregó valor a la empresa. Aún a pesar de que le dijeron, oye, no hace falta, porque ya tenemos profesionales que están haciendo eso, entonces no hace falta que tú aportes nada, ¿no? Aún así, él aportó. ¿Y cuál fue la reacción de su jefe? Oye, pues, la diferencia de, oye, lo que él mostró con la diferencia que hacían los otros profesionales, pues, fue de agrado de su jefe y le propusieron que ayudase, ¿no? Ayudase. Y yo no sé si te diste cuenta, pero él, Carlos, es gerente financiero, ¿vale? Si lo ves al final, no sé si consigues ver al final, en la firma, al final del email, es gerente financiero, ¿vale? No es una persona que viene de un conocimiento de TI o de un conocimiento específico en el área tecnológica o lo que fuese, ¿vale? Es decir, él es gerente financiero, trabaja en finanzas. Pero aún así, él consiguió dar ese valor empresarial que al final es el punto clave que la empresa quiere, ¿vale? La empresa no quiere una persona que le dé a la tecla, ¿vale? No quiere que alguien le dé a la tecla, porque lo que siempre digo, si una persona ya sabe darle a la tecla, cualquier persona que pueda darle a la tecla también, entonces es sustituible. ¿Vale? Pero un gerente financiero que aporte valor empresarial como lo hizo Carlos, pues eso es diferente, eso te da un destaque diferente, ¿vale? Ser un gerente financiero diferente en el mercado laboral y dentro de tu empresa, así como le ha pasado a Carlos, ¿vale? Entonces, tú puedes estar en una situación así y decir, no, es que mi empresa no me quiere financiar la formación o mi empresa no me quiere, no quiere que yo trabaje o ayude en esa área porque ya tenemos un equipo, porque ya hay, etcétera, etcétera. Oye, soy como Carlos, ¿vale? Carlos aportó valor empresarial y con eso consiguió destacar, ¿vale? Destacar y ganar confianza delante de su jefe, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo que tenía hoy para mostrarte a ti, dependiendo la situación en la que tú te encuentras, si te encuentras en la misma situación que nuestro amigo Carlos, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos ahora entonces con los cinco pasos que tienes que dominar, ¿vale? O si estás empezando de cero, tienes que empezar por aquí, ¿vale? Entonces, el primero de ellos, que ya va conectado con el ejemplo que te he puesto anteriormente, es tienes que enfocarte en generar valor empresarial, ¿vale? Enfócate en generar valor empresarial. De nada sirve que tú simplemente muestres información o muestres datos en gráfico, ¿vale? O sea, yo cojo datos y los pongo ahí en una tarta, los pongo en una barra, los pongo de cualquier forma que tú quieras, pero si simplemente son datos que se muestran de forma gráfica, pues oye, y no generan un valor empresarial, ¿vale? Oye, ¿qué quiere decir generar valor empresarial? Es decir, un análisis que a la empresa, después de tener ese análisis, pues oye, va a tener un resultado, ¿por qué? Porque consigue tomar mejores decisiones. Bien, entonces, lo primero es generar valor empresarial. ¿Cómo genero ese valor empresarial, Víctor? Oye, pues tú lo que tienes que hacer es un análisis que evalúe, ¿vale? Vas a evaluar, o sea, ese análisis tiene que evaluar el éxito, es decir, lo que se quiere alcanzar, ¿vale? El éxito, es decir, si llegamos o no conseguimos obtener resultados en relación con el alcance de los objetivos que se quieren, ¿vale? Entonces, yo necesito hacer ese análisis que evalúe si estamos o no estamos obteniendo el alcance de sus objetivos. Entonces, siempre en cualquier área, ¿vale? Y eso se aplica a cualquier área, cualquier área de negocio, cualquier área dentro de la empresa, siempre, oye, hay un objetivo, ¿vale? ¿Cuál es ese objetivo? Y dependiendo de ese objetivo, ¿cuál es el criterio, ¿vale? El criterio que define si estamos o no alcanzando ese objetivo. Una vez tenemos ese criterio, entonces, yo hago ese análisis que evalúa eso. Oye, ¿estamos llegando o no estamos llegando? ¿Qué faltaría para llegar a obtener ese objetivo o alcanzar ese objetivo, ¿vale? Porque ese es el punto importante. Y eso lo puedes ver en la escena número 3 del vídeo que hemos publicado, me parece que hoy, ¿vale? Entonces, míratelo muy bien. Entonces, lo primero, enfócate en generar valor empresarial. No te enfoques solamente en mostrar información en gráfico, ¿vale? Datos en gráfico, no. Enfócate en qué es lo que realmente aporta valor empresarial. Ese es el primer punto, ¿vale? El segundo punto, sobre todo si estás empezando de cero, oye, conceptos básicos, ¿vale? Empieza por conceptos básicos. Empieza por hacer medidas normales, medidas simples que estén dentro de tu área, ¿vale? O puede ser de otra área, pero sin complicarte mucho la vida. Cuando quiero decir esto, es decir, oye, muchas veces queremos generar o queremos entregar ese valor empresarial, pero empezamos a hacer, pues, oye, algunos gráficos o algunas medidas de, oye, vamos a hacer el teorema de Pareto, por ejemplo. Oye, vamos a hacer el Pareto. Haces el gráfico de Pareto y eso a la final a la empresa, pues, o al área o al proyecto no le ayuda mucho o nada o no le aporta realmente nada. No aporta ese valor empresarial que la empresa requiere en ese momento, ¿vale? Entonces, muchas veces queremos impresionar con ese tipo de análisis, pero realmente no consigues, ¿vale? No consigues, ¿por qué? Porque realmente no estás viendo cuál es el valor empresarial que la empresa o el proyecto o el área requiere en ese momento, ¿vale? Entonces, se empieza por medidas simples y según vas avanzando en esas medidas, te vas a ir dando cuenta que, además de esas medidas que has hecho, de esos KPIs que has creado, vas a necesitar otras medidas mucho más eficientes y así es como vas a ir avanzando, ¿vale? Sobre todo si estás empezando de cero. Oye, el punto número 3, ¿vale? Además de los conceptos básicos, objetivos, ¿vale? Entonces, tienes que centrarte en entregar objetivos de negocio, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del área? Oye, si estamos en un área comercial, pues, oye, a lo mejor incrementar las ventas en un 20%, ¿vale? Pues, ese es el objetivo. Entonces, si ese es el objetivo, todo el análisis que yo voy a construir va a enfocarse en ese objetivo, que ayude en ese objetivo. Es decir, oye, si yo quiero incrementar mis ventas en el 20%, voy a analizar cuáles son los clientes, a lo mejor, oye, que son más, que han comprado, por ejemplo, los últimos, repetidamente, pues, los últimos meses, por ejemplo. ¿Para qué? Para, a lo mejor, hacerles una oferta de servicio, una oferta de producto especial. ¿Por qué? Porque son clientes que los he analizado que son más fieles. Entonces, a lo mejor esa área o esa parte, centrándome en esos clientes más fieles, por ejemplo, pues, puedo llegar a incrementar ese 20%. Entonces, llego más a llegar a mi objetivo que es incrementar las ventas en un 20%, ¿no? Entonces, el análisis que estoy diciendo, oye, pues, voy a analizar mis clientes, cuáles son los clientes, ese tipo de análisis me va a ayudar a llegar a ese objetivo. Entonces, cuando tú te centras en el objetivo, el análisis que tienes alrededor siempre te va a ayudar a que cumpla ese objetivo. Siempre tienes que pensar en ayudar al objetivo, ¿ok? Siempre. Y eso es independientemente en el área en el que estás, ¿vale? Porque puedes tener un objetivo general dentro de la empresa, puedes tener objetivos específicos dentro de un área, objetivos específicos dentro de un proyecto, pero tú, independientemente en qué área trabajes o en qué posición de la jerarquía dentro de la empresa trabajes, oye, dependiendo de tus tareas, de tus análisis que tengas que hacer, pueden aportar a llegar a ese objetivo de cierta forma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo en la empresa en la que trabajo, pues, yo trabajo en el área de TI, ¿vale? Pues, el objetivo del negocio es diferente, que es mantenimiento de trenes, ¿no? No se dedica a la tecnología al 100%, sino en mantener los trenes. Pero mi área es un área donde yo tengo que dar soporte para que todo funcione, para llegar a ese objetivo de poder, pues, oye, factor o que el mantenimiento, por ejemplo, se haga de la forma correcta, en el sentido de utilizar los sistemas para esa gestión, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de tareas de análisis que yo hago para ayudar a que el objetivo se cumpla, siempre y cuando, oye, pues, envuelve solamente las tareas en las que yo actúo, ¿vale? El punto número cuatro, después de los objetivos, tienes que hacer estrategia para alcanzar esos objetivos, ¿vale? Entonces, una vez yo ya tengo definido muy bien, entiendo muy bien el objetivo, ¿vale? Que es el ejemplo que te he puesto, oye, incrementar las ventas a un 20%, pues, ahora lo que voy a hacer es estrategia, ¿no? O sea, ¿cómo hago para alcanzar ese objetivo, ¿vale? Que es la estrategia que te he puesto antes, ¿no? Entonces, oye, las ventas, por ejemplo, voy a analizar los clientes, voy a analizar los productos que más vendemos, los servicios que más vendemos, los productos que más vendemos, pero si hacemos campañas publicitarias, ¿dónde se está gastando más dinero? Porque a lo mejor nos estamos gastando dinero en los productos que menos vendemos, pues los podríamos hacer campañas en los que sí vendemos, ¿vale? Y esas son las estrategias que vas a sacar, pero primero definiendo el objetivo, ¿vale? Y sobre todo lo que te va a ayudar a entender muy bien la estrategia, cuál es la estrategia que deberías aplicar, pues hoy son tres puntos importantes, ¿vale? Que es la visión, la visión de la empresa, cuál es la visión que tiene la empresa, porque en esa visión, pues oye, tiene que ir, te va a ayudar muchísimo a aplicar la estrategia ideal, ¿no? Para ese objetivo. ¿Por qué? Porque de nada sirve, oye, si la visión tiene, la empresa tiene una visión, cierta visión, yo hacer un tipo de estrategia que no va acorde con la visión de la empresa, ¿vale? O sea, choca con eso. Es muy importante que tú sepas o entiendas cuál es la visión de la empresa y toda empresa, por muy pequeña que sea, siempre tiene una visión, Una visión, la misión de la empresa, eso es público incluso y si no lo sabes, pues oye, puedes preguntar porque dentro de la empresa te lo pueden decir. ¿Cuál es la visión de la empresa y en torno a esa visión aplicar estrategias para llegar a ese objetivo? ¿Vale? El segundo punto son los resultados, ¿vale? Los resultados, es decir, acorde a esa visión, ¿cuáles son los resultados que estamos teniendo? ¿Vale? Si queremos aumentar el 20% de las ventas, pues cuál es el resultado que estamos obteniendo para saber cuánto sería ese 20%, ¿no? Y luego, el tercer punto es el objetivo, ¿vale? Entonces, esos tres puntos te van a ayudar a crear estrategias para alcanzar los objetivos que hemos definido anteriormente, ¿vale? Entonces, es decir, la visión de la empresa, luego los resultados que estoy obteniendo, ¿cuál es el objetivo? Que el objetivo sería incrementar 20% de las ventas que estamos haciendo actualmente, ¿vale? Entonces, con eso consigues hacer estrategia. y luego el punto número 5, ¿vale? Es encontrar una persona, dependiendo del área en la que tú actúes o trabajes, tienes que encontrar una persona con quien o quien puede trabajar con esa información, ¿vale? Entonces, a medida que tú profundizas en el análisis, tendrás una mayor visión de qué es lo que debes medir, ¿vale? Siempre y cuando, por ejemplo, oye, yo estoy haciendo un análisis para el área comercial o de recursos humanos. Oye, pues se identifica dentro de ese departamento una persona clave que va a utilizar esa información, que es una persona que puede tomar decisiones acerca de esa información que tú estás, de esos datos que estás transformando en información y esa medida, o sea, a medida que vayas a profundizar, esa misma persona te va a ir guiando y te va diciendo oye, aquí me hace falta un análisis X, una métrica X, una medida X, un indicador X y ahí vas a ir incrementando no solamente en generar valor empresarial sino que también en conocer el negocio, ¿vale? Porque es muy importante, ¿vale? Es muy importante incluso entender estos cinco puntos pero sobre todo aprender de negocio, ¿vale? Y de esta forma es como vas a ir incluso aprendiendo de negocio y cuando digo aprender de negocio es saber, pues oye, los procesos dentro de la empresa, cómo funciona la empresa, cuáles son los diferentes departamentos, cómo la empresa se lucra al final, ¿vale? Es decir, oye, qué es lo que hace la empresa para obtener lucro, ¿no? Es decir, oye, pues qué es lo que vendemos, productos, servicios, cómo funciona ese producto, ese servicio, qué tipo de servicio se hace, cuáles son los plazos de venta, de cobro, de pagos, etcétera. Pues oye, todos esos procesos son conocimiento de negocio, ¿vale? Y de esta forma, implementando estos cinco pasos, sobre todo si estás empezando, oye, generar valor empresarial empieza con conceptos básicos, ¿vale? No la líes yéndote a medidas o oye, yo ya quiero hacer un predictivo, yo ya quiero hacer un prescriptivo, un, sí, un predictivo, es decir, oye, yo quiero un pronóstico, quiero hacer un pronóstico dentro de la herramienta, ya, pero todavía no tienes ni el prescriptivo, no tienes ni siquiera ese análisis y tú ya quieres ir hacia otra cosa mucho más compleja que a la final la empresa todavía no está en ese nivel, ¿no? No está en ese punto, entonces oye, genera valor empresarial, conceptos básicos, ten en cuenta muy bien el objetivo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa, del área, del proyecto, ¿vale? Eso es importante, aplica las estrategias que se van a alcanzar con ese objetivo, ten en cuenta la visión, los resultados y los objetivos, ¿vale? Y luego, identifica una persona a la que le va a ser útil esa información, ¿vale? Puede ser tu jefe, puede ser una persona de un nivel mucho más alto a lo mejor, pero que sobre todo tome decisiones, ¿vale? Que sea una persona que tome decisiones dentro de la empresa, ¿por qué? Porque ahí tú vas a conseguir, a medida que vayáis profundizando en ese valor empresarial, generar mucho más valor empresarial y tú vas a ir creciendo en ese punto, ¿vale? Entonces, esos son los cinco puntos que tienes que tener en cuenta a la hora de empezar, ¿vale? Pero el punto importante de aplicar esos cinco pasos que te he dado hoy, quiero que entiendas la importancia de eso de ahí. Muchas personas no le dan importancia y hoy quiero mostrarte por qué le tienes que dar importancia, ¿vale? Business Intelligence, no sé si conoces el término Business Intelligence, Business Intelligence es la traducción de inteligencia empresarial, ¿vale? Business Intelligence es en inglés y inteligencia empresarial es la traducción, ¿vale? Business Intelligence, inteligencia empresarial y eso de allí no es otra cosa más que un concepto, ¿vale? Es un concepto, no es nada, no es ni una, algo físico, no es un sistema, no es un programa, no es nada más que otra cosa que un concepto. Entonces, al ser un concepto, pues cada uno puede interpretar de alguna forma o de diferentes formas, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero que entiendas aquí que es inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o Business Intelligence, no es otra cosa más que transformar datos, es decir, yo tengo datos y transformo esos datos en información, ¿vale? Los transformo en información por medio de qué? Por medio de procesos, ¿vale? Por medio de procesos y sistemas que a la final me van a llevar al conocimiento y yo, teniendo conocimiento, ¿qué es lo que hago? Tomo decisiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya conozco, ya sé, ya tengo conocimiento y con ese conocimiento yo tomo las decisiones dentro de la empresa, dentro del área, dentro del proyecto, dependiendo de dónde esté aplicando inteligencia empresarial, ¿vale? Entonces, quiero que te quedes muy, que quede muy claro ese concepto, ¿vale? Es decir, transformas datos en información a través de procesos y sistemas que me dan conocimiento para yo tomar acción, ¿vale? Tomar decisiones. Dicho eso, entonces, déjame mostrarte la importancia que tiene el que tú seas estratega con eso, ¿vale? No es tanto darle a la tecla si no es más entender más el concepto y conseguir realmente transformar esos datos en información, ¿vale? Vale, mira, aquí tienes, esto es el dashboard, ¿vale? Es un dashboard de análisis que yo tengo dentro de la herramienta Power BI Service, ¿vale? Esto está en la nube, ¿vale? Entonces, esto al estar en la nube, ¿qué es lo que quiero que tú entiendas? Yo lo que te voy a mostrar aquí es cómo estas herramientas van a ir porque si yo te mostrase un vídeo de 2015 cuando yo empecé a utilizarlas, pues oye, era mucho más, perdón, mucho más rudimentario, ¿vale? O sea, era mucho más técnico, ¿vale? Ahora, cada vez va a ir mucho más inteligente que incluso las herramientas están muy por encima, pero muy por encima de profesionales por este punto de aquí, ¿vale? Es decir, si yo vengo aquí a cualquiera uno de estos gráficos que tengo aquí, yo vengo aquí a este, por ejemplo, ¿vale? Voy a ir a este gráfico y me voy a ir aquí a ver insights, quiero que veas en la parte derecha, ¿vale? En esta parte derecha cómo la propia herramienta, esto de aquí no lo he hecho yo, ¿eh? Que quede claro, esto de aquí lo hace la propia herramienta, es decir, a través del análisis que yo le he dado, es decir, a través de mi modelo de datos que yo le he creado y de las medidas que yo he creado del análisis que yo he hecho, el sistema consigue crear esto de aquí, ¿vale? Entonces, para que tú veas que esto de aquí, anteriormente, cuando yo empecé a programar, por ejemplo, oye, si yo quisiera hacer este tipo de gráfico, yo tendría que haberlo hecho en código, ¿vale? En código para poder mostrar un gráfico como este, ¿vale? Y si no, utilizar una herramienta, ya sea cualquiera que haga un tipo de gráficos como este, pero hacerlo yo, ¿vale? Pero tú te has dado cuenta que yo, a partir de este gráfico, que es el que yo tenía, el sistema me da varias opciones de diferentes tipos de análisis con esa información, ¿vale? Es decir, me va a dar el total presupuesto versus el valor gastado, ¿vale? Me va a hacer una gráfica como esta, me va a hacer, oye, una gráfica donde está habiendo cosas donde yo tengo que puntualizar, es decir, oye, aquí ha habido algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí, ¿ves? Este tipo de gráficas también aquí, de barras, y yo puedo utilizar esto de aquí, es decir, oye, me ha parecido interesante, por ejemplo, esto de aquí, entonces voy a utilizar este gráfico, ¿vale? Entonces me dice, oye, ¿quieres utilizarlo? Le digo, sí, ¿vale? Pues, publicamelo en mi dashboard, oye, pues, él viene aquí y voy a tener este gráfico que no lo tenía antes y lo voy a poder disponer ahora para poder analizar, ¿vale? Sin yo tener que haber hecho nada, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Si las herramientas ya lo están haciendo y esto va a ir mucho más avanzado todavía, ¿vale? Porque cada mes hay muchas actualizaciones, ¿vale? Cada mes hay actualizaciones. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar aquí? Que si tú eres del que se preocupa mucho en hacer, en hacer, es decir, ah, yo quiero crear esos gráficos. Si te preocupas más por hacer, va a llegar un momento en que la herramienta ya te ha superado, la herramienta ya lo hace solo, ¿vale? Va a hacerlo solo, de hecho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Que el profesional tiene que saber dominar las mayores herramientas de inteligencia empresarial. Es decir, saber cuándo yo necesito un gráfico como este, por qué necesito ese gráfico, saber, entender las diferentes gráficas y leer ese tipo de gráficos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de aquí a un tiempo esto será muy normal a las personas, de hecho, aprenderemos y será mucho más fácil interpretar los datos a través de los gráficos, ¿por qué? Porque van a estar más en nuestro entorno, más fácil, más día a día, ¿vale? Entonces, quiero que sepas eso de allí, ¿vale? Y si yo iría, imagínate, si yo me iría a otro, por ejemplo, el flujo de caja, ¿vale? Yo tengo aquí un gráfico de flujo de caja y quisiera ver otros insights. Oye, pues de ese flujo de caja, mira, el sistema me dice, oye, por tipo de flujo de caja, ¿cuál es el que más gasto tienes? Oye, operaciones, inversiones, actividades. Aquí me da por el flujo de caja, ¿no? Entonces, operaciones, actividades, inversiones, otro, aquí me da por mes, ¿vale? Dentro de un año, ¿vale? Aquí me da, por ejemplo, este está muy fuera este valor, ¿no? Este valor, entonces ya tendría una anomalía, ¿vale? Estos son anomalías que el sistema solo me está indicando, oye, aquí hay una anomalía, entonces tengo que tener en cuenta esa anomalía y de una forma fácil ya lo consigo ver, ¿vale? Entonces, para que tú veas la cantidad de gráficos que el sistema, mira, aquí lo hace por trimestre. Oye, pues yo no he tenido que hacer nada aquí, ¿vale? Entonces, yo puedo utilizar este gráfico perfectamente y ponerlo dentro de mi dashboard y mira, lo tendría aquí, ¿vale? Y a partir de aquí, pues yo lo puedo organizar, ¿vale? Para ir viendo ese análisis de una forma fácil, ¿vale? Sin yo tener que hacer nada, yo no he creado este gráfico, ¿vale? Este gráfico lo ha hecho la herramienta, ¿con qué? Con la inteligencia que él tiene, ¿vale? Entonces, lo que quiero que quede muy claro es eso de ahí. ¿Dónde quiero que tú enfoques, ¿vale? Que realmente es dominar las mayores herramientas de inteligencia empresarial y no simplemente preocuparse a darle a la tecla, hacer el gráfico, porque eso realmente las herramientas ya lo están haciendo y lo van a hacer, ¿vale? Cada día es, cada día va a ser mucho más fácil eso de ahí. Las herramientas, de hecho, te va a llegar un email automático sin tú pedirle nada, sin tú automatizarlo, en algún momento las herramientas ya lo van a hacer, ¿vale? Y de hecho, ya lo hacen, ¿vale? Lo hacen con el Office 365, todos los días llega un email diciéndote, oye, ¿cómo ha sido tu desempeño en cuántas reuniones, cuántas reuniones has tenido, cuántas reuniones has gastado, el tiempo que gastas en esas reuniones, cuáles son los emails pendientes que tienes, cuánto tiempo de media respondes un email, cuántos emails tienes allí guardados que no has respondido, etcétera. Te hace un gráfico, un dashboard, ya diciéndote todo ese desempeño profesional que tú tienes. O sea, imagínate el punto en donde está. Entonces, ¿qué es lo que realmente el profesional tiene que llegar a hacer? O sea, dominar y sobre todo tener esa habilidad, ¿vale? Esa habilidad de lectura de datos y saber determinar cuál es el gráfico, cuál es el valor empresarial que realmente genera. Bien, espero que te haya quedado claro, lo que es inteligencia empresarial, lo que es business intelligence, lo que es inteligencia de negocio, que es lo mismo, ¿vale? El concepto, eso es muy importante que lo sepas, ¿vale? Transformar los datos en información que a través de procesos y sistemas genere conocimiento y a través del conocimiento yo aplico acción que es tomar decisiones, ¿vale? Eso es todo. Entonces, por eso las herramientas como Power Automate o Power Apps son herramientas que te van a ayudar en ese proceso, ¿vale? En esa transformación. ¿Por qué? Porque voy a necesitar a lo mejor una herramienta para colectar esos datos, ¿no? Para recoger esos datos que serán, pues oye, formularios o voy a necesitar automatizar cierta información, ciertas actividades, pues oye, Power Automate, ¿no? Y luego hay el análisis que tengo que hacer, pues oye, a través de Power BI, ¿vale? Entonces, por eso esas herramientas son auxiliares a Power BI, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Entonces, ese es el punto que tenía que compartir contigo, ¿vale? Y aplícalo, ¿vale? Aplícalo porque es importante, ¿vale? Ya te he enseñado el por qué. Eso es importante, el por qué tienes que empezar a aplicar esos cinco pasos porque es lo más importante que en sí que aprender a darle a la tecla. Muy bien, oye, pues dicho eso, yo creo que está todo claro. Nos vemos. Buenas noches. Chao.